Buenas, comparezco hoy aquí para explicar someramente, brevemente, la actuación denominada mejoras en naves del antiguo mercado municipal en la carretera de Sanluc, la carretera 480, junto a la nave municipal que está junto a la ITV, para localizarla de forma rápida. Bien, hemos planteado una actuación en los 2.000 metros cuadrados de naves restantes, las que no se había actuado anteriormente, y hemos planteado una actuación global, no por parte, sino una forma distinta de actuar dentro de esta nave, que consiste en la realización de trabajos básicos, sencillos, pero al ser de una nave de 2.000 metros, la actuación es de 2.000 metros, pues es bastante costosa. De hecho, el presupuesto al que asciende esta actuación es de un poquito más de los 98.000 euros, casi 100.000 euros que se va conjuntamente con el proyecto, es decir, la ejecución más el proyecto ronda los 100.000 euros. Como he dicho, son obras simples, básicas, y que lo que pretenden es mejorar ostensiblemente toda la nave de los 2.500 metros de lo que estaba hablando. Por lo tanto, es una manera distinta de actuar sobre esta edificación, en la que entendemos que al haber actuado de forma parcialmente, no se le está dando todo el uso ni a la zona que aún queda, ni a las otras naves, puesto que también acceden las famosas palomas, que impiden que sean un espacio de trabajo adecuado y digno para los trabajadores. Como digo, en principio, pues vamos a actuar, vamos a hacer unos trabajos sencillos, que son retiradas de malla metálica que está oxidada, instalación de panel sandwich por estas mallas, colocación de una membrana asfáltica impidiendo que el techo, especialmente en la junta, pues se llueva, desmontaje de paneles de fibra de vidrio y colocación de otras, y también, pues es un arenado de buscar saneado de la estructura y pintado de forma y retirada de los elementos que están muy deteriorados por unos nuevos. Entendemos, por tanto, que lo que queremos hacer, lo que vamos a plantear es mejorar la estructura, mejorar el techo y la retirada de todo tipo de materiales que están oxidados, permitiendo, por tanto, que esas naves sean dignas desde el punto de vista del almacén municipal. Posteriormente, en estas naves, pues serán objetos de planes de profeas empleo estable que mejorarán sustancialmente el equipamiento interno y poder estar ahí trabajando como auténticas naves municipales y talleres municipales. Muchas gracias.